El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte de la Secretaría de Salud Estatal, Rubén Rivera Tolentino, informó que continúa el incremento de casos de dengue en la zona norte, principalmente en las ciudades más grandes como es Taxco e Iguala. Expresó que se trabaja con el Departamento de Vectores para poder hacer las acciones y disminuir los casos. Indicó que también la sociedad tiene que participar en las medidas que el sector salud ha dado a conocer para que no haya la reproducción del mosco transmisor. Comparativo a los años anteriores hay una tendencia a la alza, en el cual hemos estado tratando de redoblar esfuerzos y cambiar la metodología o redireccionar la metodología que se viene haciendo derivado a todos los casos que se están presentando. Informó que los pacientes que llegan a los hospitales enfermos de dengue están siendo atendidos para estabilizarlos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. General thunderstorms en Haugenio Verde